Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy les traigo un tutorial muy especial, vamos a aprender a tejer unos lápices de llaveros super lindos, lo mejor de todo es que se tejen de una sola pieza en espiral, lo que los hace mucho más fáciles y rápidos de hacer, además les mostraré diferentes técnicas de cambio de color para que sus lápices queden aún más vistosos, así que prepárense con sus materiales y comencemos. Bueno, para este proyecto me encanta porque voy a necesitar estos cuatro colores principales y lo que más me gusta es que voy a gastar muy poco de cada uno, voy a utilizar en negro, ese negro es importante que sea más delgado porque con ese voy a hacer la punta fina, por eso voy a trabajar con un gancho número 2 y con 1.2 milímetros para la punta, aparte de eso voy a utilizar tijeras, ojitos de seguridad de 3 milímetros, un aro en aluminio para el llavero, aguja lanera, pinzas y como toque secreto voy a utilizar estambres, pedazos de estambres para el relleno, ya que me gusta a la hora de darle más firmeza, ya que con el relleno sintético se me va a tender como a deformar y con esto el lápiz se va a ver más firme. Para iniciar voy a comenzar en color rosa, este mide 2 milímetros, voy a tejer con una aguja de igual número, vamos a desenrollar y a comenzar con un anillo mágico y dentro de este anillo voy a realizar un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y seguido a esto voy a cerrar el anillo tomando desde la hebra más corta, me voy a dirigir al primer punto de la segunda vuelta, aquí voy a iniciar con un aumento, igual voy a realizar un aumento por cada punto y así voy a tener un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 2. Ahora para continuar voy a realizar dos vueltas de 12 puntos bajos, voy a tejer puntos sobre puntos de 12 puntos bajos. Bueno, aquí ya terminé de realizar las dos vueltas de 12 puntos cada una, ahora vamos a preparar el siguiente color, voy a sacar el gancho y lo voy a introducir en el último punto de esta manera y voy a sacar el color que en este caso sería este gris, para hacerle esta franja en color gris que llevan los lápices, entonces voy a pasar el nuevo color estirando o sacando el color rosa y generando una tensión uniforme con ambos colores, vamos a ir al primer punto, agarro el color rosa y este punto lo voy a cerrar en el color gris, me voy a dirigir al siguiente punto nuevamente, medio punto lo hago en color rosa y lo cierro en color gris y de esta manera voy realizando cada uno de los puntos logrando de que este cambio de color se vea invisible y a su vez que el cambio de color sea mucho más prolongado, es decir, que para pasar de el color rosa al color gris, el punto se vea más largo y por consiguiente se vea como un cambio de color un poco más alargado. Bueno y aquí ya terminé la vuelta y como pueden ver se ven solamente los bucles de la parte superior en color gris en esta parte y ya a partir de aquí vamos a hacer en la siguiente vuelta continuamos tejiendo en color gris pero tomando el bucle trasero, es decir, el punto en blue. De esta manera vamos a permitir darle como un mejor acabado haciendo de que quede un pequeño borde de separación entre los colores, vamos a hacer entonces en total 12 puntos bajos en esta vuelta. Bueno y ya una vez terminamos esta vuelta vamos a hacer nuevamente cambio de color, acá volvemos a dejar la orejita para realizar el cambio de color que lo vamos a hacer de la misma manera pero con una técnica diferente. Acá cortamos lo que ya no necesitamos y pasamos en color amarillo y este lo vamos a pasar por el gancho aquí vamos a llevar el punto en la vuelta y aquí vamos a llevar estas hebras hacia atrás y vamos a dirigirnos al primer punto en el cual vamos a agarrar la hebra trasera y aquí hacemos un punto deslizado vamos al siguiente punto nuevamente punto deslizado o punto enano también le suelen decir acá estiramos la orejita y continuamos tejiendo en punto enano por toda la vuelta para un total de 12 puntos deslizados generalmente esta vuelta no se suele contar ya que ya es como un precambio de color es simplemente lo hacemos para poder agarrar el cambio de color de la siguiente vuelta o para continuar tejiendo en color amarillo y que esta manera nos quede agarrado de esta hebra recomiendo que esta vuelta no la hagan bastante apretado ya que aquí para realizar los puntos bajos siguientes suele ser bastante tedioso si nos quedan apretados acá simplemente vamos a agarrar la hebra en blo o punto en blo la hebra trasera y de ahí vamos a hacer puntos sobre punto o puntos bajos estamos haciendo un total de 12 puntos bajos aquí recuerden ir escondiendo esas hebras que nos van quedando de los diferentes cambios de color y acá como pueden ver es una nueva forma de realizar cambio de color o una técnica diferente al anterior que también puede funcionar para que no se vea ese cambio de color brusco sino que se vea un poco más definido en este color vamos a tejer 11 vueltas o un total de 132 puntos si así lo prefieren vamos a avanzar y ya continuamos cuando ya terminen de tejer sus vueltas pues es momento de comenzar a rellenar y como les había dicho con hebras de proyectos anteriores pueden comenzar a rellenar yo voy a hacerlo y con ayuda de la pinza voy dándole forma y lo voy introduciendo para que me quede mejor de una manera más fácil y con los dedos voy dándole forma y que me vaya quedando firme bueno ahora vamos a realizar nuevamente cambio de color al color beige esta es la manera de hacer el cambio de color más fácil que las anteriores acá simplemente vamos a pasar la nueva hebra y aquí vamos a tejer escondiendo esta hebra corta vamos haciendo sobre cada punto un punto bajo y así vamos procurando esconder estas hebras cortas que tenemos y sin olvidarnos estirar la hebra anterior la hebra amarilla entonces acá simplemente vamos a hacer 12 puntos bajos y también para recordarles que el relleno lo vamos a dejar a tres cuartos ya que aún no hemos terminado la pieza aún nos queda faltando más relleno en la parte superior continuamos tejiendo en color beige ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de disminuciones iniciamos con un punto bajo seguido a esto vamos a hacer una disminución nuevamente punto bajo y disminución repetimos esta secuencia dos veces y así obtendremos un total de ocho puntos bajos bueno al finalizar esta vuelta aquí aprovechamos para rellenar lo que nos haga falta antes de terminar el lápiz vamos a echarle un poco más de relleno aquí con mucho cuidado y con ayuda de las pinzas nos aseguramos que nos vaya quedando completamente con relleno y nos vaya quedando firme aquí antes de continuar vamos a cambiar el gancho ya que vamos a tejer con una hebra mucho más delgada necesitamos tejer con un gancho yo lo voy a hacer con 1.2 ustedes lo pueden hacer con un si tienen un gancho de un milímetro lo pueden hacer también y aquí vamos a realizar un cambio de color el cambio de color lo vamos a hacer normalito de como se hace tradicionalmente aquí les muestro el hilo que es muy delgadito este mide un milímetro aquí lo pasamos y vamos a tensionando con la otra mano y vamos realizando punto sobre punto aquí si no están acostumbradas a trabajar con hilo más delgados les va a ser un poco más difícil pero es solamente para que nos vaya quedando el tejido más fino y nos vaya quedando ese aspecto de punta en esta parte aquí no hay necesidad de hacer disminuciones simplemente vamos a hacer punto sobre punto que no hay necesidad de hacer disminuciones y una vez más vamos a realizar una vuelta de punto sobre punto vamos a hacer 8 puntos bajos en esta vuelta para finalizar bueno y aquí ya terminé de realizar la vuelta acabo a cortar la hebra y ahí terminamos de rellenar ahí como ven podemos rellenar hasta la última parte para que nos quede completamente bien firme vea con mucho cuidado lo pueden hacer con la pinzita aquí aprovechando que aún no hemos cerrado y para cerrar esta punta para cerrar este proyecto vamos a enhebrar la aguja y ese sí lo voy a hacer con la aguja lanera vamos pasando por cada uno de los puntos agarrando desde la hebra superior así lo vamos pasando punto por punto y cuando ya hayamos llegado hasta el último punto simplemente vamos a apretar y vamos a esconder esta hebra para que nos quede completamente cerrado bueno y ya aquí voy a esconder la hebra y solamente nos quedaría faltando los detalles como los ojitos los voy a ubicar aquí en la parte del frente y voy a pegarlos con este pegamento que me ha salido súper bueno para todos estos proyectos quedan muy resistentes quedan muy bien pegados le voy a agregar una gotica a cada ojito y lo voy a situar aquí en el miro que las uniones todo lo que sean uniones y cambios de color me queden en la parte de atrás para que así los ojitos me queden bien centraditos aquí le voy a agregar al otro y aquí no hay gran lío simplemente dejamos de uno a dos a dos puntos de distancia también le voy a agregar unas mejillas lo voy a hacer con el mismo hilo en el mismo rosa aquí voy a tomar como referencia dos puntos bajos y lo voy a ubicar debajo de cada ojito haciendo un par de costuras a cada lado y listo no olviden esconder las hebras agregarle el arito el arito metálico ya que con esto lo pueden cargar a todas partes y agreguenle si ustedes quieren pueden agregarle algún accesorio más algún aplique yo tejí este corazoncito para agregarle para darle un valor agregado a este lindo llavero y eso es todo por hoy espero que les haya gustado este tutorial y que se diviertan creando sus propios lápices de llavero si les ha gustado el vídeo no olviden darle like suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos proyectos también me gustaría ver sus creaciones así que si las comparten en redes sociales no olviden etiquetarme hasta la próxima y feliz tejido no